Para nosotros es un paso más en esto que venimos desarrollando ya desde hace mucho tiempo, incluye la creación de la ley de cine, la sanción de la ley de cine, la creación del polo biovisual rionegrino y ahora la posibilidad de que las producciones que son desde afuera, que llegan desde afuera de la provincia, sean nacionales o internacionales, puedan tener un reembolso en efectivo a través de la firma de un contrato de hasta el 15% de todo lo que puedan llegar a invertir en esa realización dentro del territorio provincial. Esto es un incentivo para generar trabajo, un incentivo que va a beneficiar directamente a los trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual, pero también a todos los, en forma indirecta, a todos aquellos rubros que se pueden llegar a contratar en una producción. Es un presupuesto provincial que se dispone justamente para incentivar la realización de películas o de series aquí en nuestro territorio. Parques Nacionales ha tenido desde siempre una política que no ha sido bien recibida por los realizadores. Nosotros venimos gestionando desde hace mucho ya esta reunión, esta jornada de trabajo que vamos a realizar ahora para que ellos lleguen a la provincia, que puedan conversar directamente con los realizadores, escuchar cuáles son sus reclamos, fundamentalmente teniendo en cuenta que los valores de los cánones que se trabajan en Parque Nago del Guapi y en todos los parques nacionales del país son muy altos para la realización de películas o de series o de publicidades, para cualquier tipo de realización. Así que bueno, hay una propuesta que surgió desde los realizadores barilochenses en principio, a la cual se han sumado muchos otros. Nosotros la llevamos a Buenos Aires, la presentamos ya hace un tiempo, logramos que ellos puedan escucharnos y bueno, ahora vienen con una nueva propuesta que esperemos que esos cánones sean mucho más accesibles porque eso va a redundar en trabajo para los rionegrinos y las rionegrinas. Nosotros estamos trayendo hoy una propuesta para el sector audiovisual, no específicamente ni para Bariloche ni para Nahuel Guapi, porque Parque Nacional es un organismo nacional, entonces lo que hagamos tiene impacto en todas las áreas protegidas del país. Nosotros además de dar a conocer a los parques, a los paisajes y yo que decía, lo que queremos es fomentar la industria audiovisual. Lo que queremos es que tengan más trabajo los trabajadores de la industria audiovisual locales. Queremos que si viene una producción extranjera y contrata trabajadores de la industria audiovisual local, tenga un beneficio eso. Eso es como el eje rector de las ideas que estamos trabajando y que les venimos a presentar a ustedes.